Para transformar el entorno urbano de la colonia Vitálico Silva, el gobierno de Chimalhuacán concluyó más de 10 obras de pavimentación, introducción de drenaje, así como construcción de guarniciones y banquetas, beneficiando a más de 1.500 habitantes. Las labores de pavimentación e instalación de redes sanitarias se llevaron a cabo en las calles Águilas y 2 de Marzo, donde fueron colocados 1.159 metros cuadrados de concreto hidráulico, más de 190 metros lineales de tubería y 21 descargas domiciliarias. Además, fueron construidos 1.5 kilómetros lineales de guarniciones y 1.316 metros cuadrados de banquetas en seis calles y una cerrada. Pero para que haya habido pavimento, primero metimos el agua, después el drenaje, después la electrificación y todo eso, sin duda alguna les da un mayor valor a sus terrenos. Para la realización de estas obras, el ayuntamiento invirtió más de 1.6 millones de pesos. El gobierno municipal mantiene disponibles los números telefónicos del DIF local, la Dirección de Salud Municipal y su servicio de ambulancias para solicitar atención médica y aplicación de pruebas COVID en caso de ser necesario. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.